Música Se avistan a lo lejos por la humadera, son los hornos inmensos de armería, Tabica Tabique, la principal fuente de vida, en esta localidad a tan solo una hora de Colima. Toda esta área puro ladrillo, trabajan todos, pero la gente pues son vecinos de alrededor y de otros ranquitos que vienen aquí alrededor a trabajar aquí, que trabajan esto material. Se llama Obrador, a mí me gusta mucho trabajar, aquí ya es como si fuera mi segunda casa. Pues a la casa nomás voy a comer, hay veces me traen a comer aquí, esa mesita la hice y pues qué más, hay que trabajar. Los obradores se extienden uno tras otro en los caminos de esta comunidad de tan solo 12 mil habitantes. Desde temprano, en los patios se observa jóvenes, mujeres, adultos mayores y adolescentes. Empezaste a los 9 años. Aquí también estamos acomodados, pero aquí está canijo para ganar el peso. Ya cuando está hecho tiene que quedarle más o menos así, durito. Descalzos, primero a sacar piedra. Seca, se lava la moldera, ya le hecha agua, ya para que quede los cuatro lados mojados. Ya la acomoda, ahora sí, va juntando con cuidado para que no se le charpea la cara. Ya de dos, pues ya ocupa más fuerza, poquita más fuerza. Y luego quitar el excedente, recolectar lo que sobra. Ya este es el corte, para que quede lisito. Hasta formar un ejército de ladrillos alineados de tres en tres y en perfecta simetría. Se cansa uno, y quieran otras personas, es para los que aguantan nomás. Pues me ha gustado trabajar aquí a la vez, sí, a la vez no. Por los tiempos de lluvia es una chinga porque debes de estar tapando, destapando. Y tantito se viene el serenito y no te deja trabajar. Previamente se prepara el patio. Llegué y rastrellé el patio con el avión. Se tiene que regar y se tiene que dejar que se consuma el agua y ya. Con el avión, luego echarle arena, ir a sarnir la arena, echarle al patio y luego tabletearle. En apariencia, la ladrillera deja. Un ejemplo, ahorita el mil está a 800. Un ejemplo, si hago 500 horas, ya me gano 400. ¿Cómo cuántos habrá en un patio? En este aproximadamente le caen un mil. Pero son al menos cuatro días. Para tener ese mil, hay que raspar. Por eso es muy cansado esto porque... hay que hacer el lodo en la tarde. Al otro día hay que tenderlo, luego raspar esto y levantarlo. Hay que quitarle las pancitas de este lado. Secar y reacomodar. Para que no se caigan y para que no se quiebre. Finalmente acarrear. Bueno, y para que se dé una idea del trabajo que realizan aquí en Armería. Son, en una carretilla como esa, 40 ladrillos. De 6 kilos cada uno, estamos hablando de 250 kilos. Y tienen que hacer 75 viajes, como el de Lorenzo, para poder armar un horno. A unos kilómetros se están horneando. Le vamos echando leños. ¿Desde qué hora empezaron? Desde ayer a las 2 de la tarde. Y ahorita son las 12 del día. Es un infierno que dura 24 horas, hasta que queden listos para ser remolcados. La gente viene, los coyoteros, pues, que llevan ladrillo a vender en los carros. Se lo llevan a 2,800, 2,600. 2,800, 2,600. Sí. ¿Y a cuánto tú crees que se es? Ellos llegan a vender. Ellos llegan a venderlos a unos 4,000 pesos. Con Miguel ya se terminó la horneada. Ahorita es el desarrope. El desarrope. ¿Y eso qué quiere decir? Quitar todo lo... Quitar el capote. El capote este, el ladrillo. Allí está Rosa, que no necesita hacer discurso sobre igualdad de género. Aquí si uno trabaja y se apura, es lo que gana uno. Nomás lo voy buscando la sombrita para que no se ponga llorando. De este pueblo de hombres y mujeres incansables nacen edificios para Colima, para Jalisco, Nayarita, incluso Michoacán. Son el cimiento para la vida de miles. Aunque el esfuerzo que atestiguamos descomunal, no deja para una casa. ¿Y su casa es de ladrillo? Hasta el día de todo, no la he logrado. Trabajo, lo hago y lo vendo y todo. Y para mi casita no he podido detener un puño que se ocupa. Mira mis manos de ladrillo. Mi cara, yo de mis hijos no se me manchó mi cara, se me ha manchado el sol. Y sin dinero es lo mismo, sin dinero. Sin dinero, yo no recibo ni oportunidad ni nada. Y tengo mis hijos en la secundaria y tengo mi hijo en el secundario, pero no recibo nada. Aquí uno no ocupa, es lo que dice. En las imágenes, Everaldo Hernández, Orlando Barranco, Edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.